Mi nombre es Juan Develi, yo soy responsable de las marcas del Grupo Piaggio en la República Argentina. Estamos hablando de Aprilia, Motobuzzi, Piaggio y Vespa. Son cuatro marcas emblemáticas italianas que realmente están llegando a la Argentina con una renovación total, con 18 modelos distintos y una red de condicionarios hecha especialmente para estas marcas, exclusiva y con una manera diferente de atender a los clientes. Un poco el Grupo Piaggio a nivel internacional tenía una gran pregunta que era cómo hacer para juntar varias marcas en un solo lugar con clientes distintos. Desagoyó para eso el concepto Motoplex, algo que está desagoyado en todo el mundo. Hoy en París, en Milán, en la India, en Tailandia vas a encontrar un Motoplex que va a reunir a todas las marcas del Grupo Piaggio dentro de un mismo lugar con un lugar que no es ni deportivo, ni retro, ni para Vespa, o sea, donde vas a poder tener un lugar neutro que puedan convivir. Todos los clientes, todos los modelos, todas las marcas. En la Argentina estamos desarrollando ocho de esos Motoplex, de los cuales seis ya están activos en Villa de Voto, en la Capital Federal, en Belgrano y en Puerto Madero, en Pilar y en Tigre, en el Gran Buenos Aires, y en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Próximamente, que están en obra, estaremos en obra también en San Isidro y en Rosario. Por ahora, ese va a ser el primer paso que daremos con el Motoplex, donde van a poder apreciar los 18 modelos distintos, las cuatro marcas y un nuevo concepto para acercarse a los clientes. La verdad que hace un año, más o menos un poquito más de un año, que empezamos a charlar con la gente del Grupo Piaggio, que venía con un enfoque diferente hacia el negocio en la región, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, ya que veía en Latinoamérica un potencial realmente muy importante en cuanto a la venta de motos, porque en todos los mercados de Latinoamérica realmente se venden muchísimas motos. Así que la Argentina es uno de los mercados más grandes, te diría que algún día va a llegar otra vez a las más de 300.000 motos, y estos últimos meses vemos que crece día a día, el mercado de motos primos todavía no sabemos ni siquiera cuánto es, hay mucho para crecer, y la verdad que la expectativa del Grupo Piaggio, como la del Grupo Antelo, al cual representamos nosotros, es muy importante y muy grande respecto de estas marcas y respecto del mercado del motos.